Esta planta es el alimento principal de la mariposa monarca. Su nombre científico es Asclepia curazabica, de fácil cultivo. Y ya va a empezar a floración. Pertenece a la familia Apocinace. Y aquí la tengo en mi huerto agroecológico. Para que lleguen aquí las mariposas monarcas. Danaus plesipus. Y que tengan excelente día. Y un video más de botánica y de entomología. Y aquí. Y aquí. Gracias.